y les decía que ayer ya no les grabé nada y disculpen las fachas pero es temprano son las nueve nada más que ya me levanté hacia mucho mucho frío y ayer ya no hice de comer me puse a lavar sus cobijas de mi amiga en la mañana y pues ya en la tardecita me dijo que si le cuidaba su tienda y pues ya me fui para allá y pues ya llegué aquí ya estaba oscuro y la verdad ya no quise hacer nada de comer nada más comimos sincronizadas y pues ya ayer había puesto los chiles a tatemar y así ahorita ya hice el arroz me estoy apurando porque Mateo sale a las 11 y media y pues para dejar ya la comida lista y pues ya irme a la escuela porque van a entregar los útiles y pues ya les digo ya son las 9 aunque le digo los chiles pues los puse ayer y ya nada más ahorita los estuve limpiando ahorita voy a ir a traer el queso los voy a rellenar de queso oaxaca y ya por acá hice mi arroz hice un arroz rojo también ayer ya lo había enjuagado y ya nada más lo dejé escurriendo pero les digo que como ya era tarde pues ya no ya la verdad si me sentía cansada y ya no llegué a hacer de comer ya nada más compré tortillas de harina tenía jamón y ya nada más compré queso y eso estuvimos comiendo el día de ayer no les he grabado esta semana menos semanal ven que les dije que ni había hecho compras y así y nada más hemos estado comiendo que comimos huevo con longaniza antier y frijoles ante antier comimos este que comimos longaniza con papas y frijoles y todavía tengo frijoles en el refri yo creo los voy a congelar porque si no se me van a echar a perder y pues ya este ven que el miércoles pues me salí a vender y pues ya no hice de comer fue el día que comimos huevo con longaniza y pues este pues eso ayer ya que mi amiga me dio sus cobijas para lavar me puse temprano pero pues ya ven que si uno se pone a grabar pues ya ya no rinde el día y estaba bien bonito el sol y hoy amaneció haciendo mucho mucho frío pero pues sí así que ya nada más voy a ir a traer el queso para hacerlo no sé si capearlos o no es que le ando haciendo una quesadilla alía porque que quieren me veo haciendo el arroz y que quiere sopa y que quiere sopa pero pues todavía no está así que ahorita vamos por el queso hola chicas como están hoy es viernes y ayer jueves ya no les pude grabar nada y ayer iba a ser chiles rellenos y ya no estuve haciendo nada miren ya regresé de la tienda ya hasta me tardé andaba en el chisme y miren ya descebré el queso ahorita los voy a rellenar ya aquí tengo los huevos le pedí a mi señora su batidora para batirlo rápido y ahorita eso lo vamos a hacer y 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 Gracias por ver el video. 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 Los rellene, aquí están, me quedo poquito queso y aquí ya batí el huevo y los voy a pasar por harina. Por acá ya puse mi aceite a calentar, el arroz pues también ya está, se ve un poco pálido. Pero aquí está ya. Y ya está. 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 dice, pero pues ya, a ver, vamos a ver qué es lo que le dan al Mateo de útiles y ahorita nos vemos. Miren chicas, este camino sí está bueno para esa canción que dice, cruzaré los montes, los valles, los ríos por irte a encontrar, porque ay no, está bien este, cuando llueve se pone bien feo, pero la verdad para ir a dar la vuelta de Sota ya es bien tarde, faltan cinco minutos para que salga el Mateo, y miren cómo hay de flores amarillas, crecieron un buen, bueno estas ya se están secando por el frío, pero salió bonito el sol, miren, en la mañana sí estaba haciendo un buen, un buen de frío, pero miren aquí corto camino bien rápido y no voy a dar la vuelta de Sota. Y miren chicas, estos fueron los útiles que le estuvieron dando a Mateo, ahora es un color café con, con, le estoy sacando estos que el Mateo se venía comiendo un dulce y aquí he hecho la vacuna, con guinda, y vienen, así viene la mochila, vienen estas tres libretas, miren también ya traen el logo del gobierno, porque en ocasiones anteriores, bueno el año pasado no dieron, pero en primero sí le tocó a Mateo, y eran de esa de Escribe, y ahorita vienen así, miren, no trae marca más que el logo, viene una blanca, una de raya, y una de cuadro grande, vienen tres, también trae una... que es este... materia, materia, como para escribir las tareas y eso, bueno viene así, miren, dice materia y firma, viene este, viene este para hacer figuras, también viene uno de regla y este, miren, trae unos colores, y en la lapicera, en la lapicera trae lápiz y plumas, miren, el Mateo ya le sacó punta uno, trae dos, cuatro, dos plumas negras, una azul y una roja, y un resistol, y esta lapicera, y pues ya los colores, esto lo que venía, y un sacapuntas de estos, miren, así que pues esto fue lo que le tocó, bueno lo que les tocó a todos de útiles escolares, y bueno así estuvo quedando la comida, unos chiles rellenos con arroz y frijoles, así que espero que este video te haya gustado, y si fue así me apoyas regalándome tu like, suscribiéndote y activando la campanita, y ya nos estaremos viendo, hasta la próxima.